Hola, papá. ¿Qué vas a hacer hoy? Este es el que compró mami. ¿Cuáles te compraron? ¿Quiero ver? Mira, esto. ¿Eso qué son? ¿Sonic? Sí, Sonic. A ver, dime cuáles son. Esto, mira. Este es Sonic y este es... ¿Ese cuál es? No sé. ¿Todavía no sabes los nombres? No. ¿Y ese gris cuál es? ¿Ese robot? ¿El robot planic? Sí. ¿Y el amarillo cuál es? ¿El Sonic? ¿Es otro Sonic amarillo? Sí, el amarillo planic. ¿Y el rojo? ¿El rojo? No sé. ¿Y el rosado? No sé. ¿Sí? No sé. ¿No sabes? Entonces, ¿qué vas a jugar? ¿Este es Sonic? ¿Sonics? ¿Sí? ¿Se no repara? ¿No es ese? ¿Solo se repara? ¿Uhm? ¿Por qué? ¿No? ¿Se cae en ese? No se puede parar bien. No se puede parar bien. ¿Sí? No se puede parar bien. ¿Cuántos son? Voy a contar. Voy a contar. Aquí no puede caber por aquí. Cola. ¿Ese no se puede parar? No. ¿Ese no? Por la cola creo. Sí. Ok. ¿Cuántos lo peces? A uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Wow. ¿Cuántos tienes? A uno, dos, tres. A uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Wow. Tienes seis, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y este ya se cayó. ¿Y este ya se cayó? Sí. ¿Pero no sabes los nombres? No. ¿No sabes? ¿Por qué te gusta Sonic? Es que es muy bonita. Muy bonita. ¿Es muy bonito? Uh-huh. ¿Te gusta el color? Uh-huh. ¿Y si no me gustan los orones? Mira. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque es feo. ¿Es feo? Uh-huh. ¿O los otros Sonic son diferentes? Uh-huh. Me gusta este porque este, mira. Aquí no tiene, no tiene nada. Aquí sí. Aquí sí. Oh, sí. Esos son. ¿Por qué son? Son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Estos no. Oh, son diferentes, de veras. Oh, los brazos, ¿verdad? Sí. Los brazos de esos son diferentes, mira. Mira. Mira el Sonic también. ¿Qué es el Roku? Y este es el Sonic. Mira, qué bonito el Sonic. Uh-huh. Las manos, los pies. Y aquí. Tira el pelo. Pero no tiene pelo. Este es pelo, güey. Como las puntas. Los spikes. Los spikes, ¿verdad? Sí, no es pelo. Ajá. A ver, ¿cuál otro? Y este es un robot de Sonic. Mira, los ojos. Rojos y... Y... Blu-lack. Sí. Sí, parece como... ¿Tiene ahí algo? ¿Qué tiene? No sé, algo tiene aquí como una... Donde tira los poderes. Cuando quiere la destrucción. Pero mira, este no tiene spikes atrás. Nada más tiene como un sombrero, no sé qué. ¿Por qué no tiene spikes? Porque es diferente. Se probó. Es robo, ¿sabes? Ajá. Mira los zapatos. ¿Colo? ¿Qué color son esos zapatos? White and red. Ajá. Blanco y rojo. Ya este. Y este es... ¿Qué color es este? Pink and white and green and yellow and brown and pink and red and white. Sí, todos esos colores tienen. Y... Green and... Green and... Green and... Green and... Black and... Black and... Black and... Está bien bonito. Rojo. ¿Y cómo se llama ella? ¿No sabes? Uh-uh. No sabes. Ok. ¿Cuál otro tenemos? Uh... Este... Parece como un zorrío, ¿verdad? O digo, un zorro. Sí. Parece como... Como un... Como un... Fox. Un fox que tiene cola. Un fox, mira. Que tiene una cola. ¿Y qué color es este fox? Um... Uh... Orange y white. Y white y red and white. Blue and blue and white. Y white and blue and yellow. I mean, uh... Orange and white and white and white and white. And white and... Orange, orange and red and white and white. Orange and white. And white and black. Sí. Sí. Está bien bonito este también. Sí. A ver, ahora tenemos al amarillo Sonic. Mira. Ah. Ya. Tiene... Tiene... ¿Qué color es amarillo? Son? Tiene... Tiene... ¿Tiene gold? Tiene... Tiene? Sí, se llama. Uh-huh. Tiene más. amarillo rojo y blanco blanco que es blanco 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 así ok cuando se caiga fuerte se puede quebrar ok no tienes fuerte porque a veces puede ser así por qué puede ser así por qué puede ser así por qué no lo sé yo creo que estos son otros por qué te hace la mano así como que quiere pegar a alguien no lo acerques mucho porque así no se mira bien si lo acercas mucho así está bien por qué aquí quiere como que quiere pegarse no sé por qué está enojado creo por qué está enojado porque estos son en long porque estos son diferentes no son iguales y mira por qué está enojado tiene los pelos parados los spikes parados los spikes arriba y este abajo sí aquí por qué tiene azul aquí y este no porque son diferentes sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!